El deporte de aquí pillaba por su audiencia. Aquí únicamente había fútbol y fútbol y fútbol y más fútbol. Entonces, mirad por dónde, yo en aquel entonces jugaba balón mano. Empezamos haciendo escuelas de balón mano en los colegios, aquí en la selección de vecinos. Fundamos la Silvestre Villegas-Bareña, que este año, si el tiempo no lo impide, será la 38ª edición. Ya hemos pasado, como digo yo, a ser una prueba muy importante, puesto que tenemos 1.200 participantes.